Un tuitero acusado de bollerismo, una comunidad flotante para que empresarios extranjeros puedan trabajar junto a compañías como Apple y Google, son algunos de los temas que de hoy se habla en la Internet. Barbara Medina tiene los detalles en el Uniblog. Así es, uno de los temas también es que Facebook presuntamente está considerando usar el famoso hashtag como parte de la red social. El hashtag es utilizado en Twitter y en Instagram para vincular conversaciones o fotos del mismo tema. Por ejemplo, esta semana algunos de los hashtags o temas más populares en Twitter fueron el Papa y Roma. Según reportes en la web, Facebook lo usaría de la misma forma, sin embargo la red social aún no lo confirma. Y de nuevo debemos tener mucho cuidado con las fotos que publicamos en la web. Un estudiante universitario es acusado de bollerismo por las fotos que tuiteó. El estudiante aparentemente publicó fotos de hombres desvistiéndose en el gimnasio de la universidad. Las fotos las subió a la cuenta de Twitter en la cual publicaba fotos de gente haciendo ejercicio. La mayoría eran de burla y muchas las publicaba con el consentimiento de las personas. Y comerciantes estadounidenses proponen crear una comunidad flotante en la costa norte de California para que empresarios extranjeros puedan trabajar cerca del Valle del Silicio. Es donde están todas las compañías como Apple, Facebook y Google. Ya que obtener visas para empresarios extranjeros que quieren empezar su propia compañía no es fácil. El proyecto Blue Seed propone traerlos a vivir y trabajar en el mar a bordo de un barco anclado a unas 12 millas de San Francisco para que solamente necesiten visas de turista para poder entrar al país varias veces a la semana. Ya hay cientos de compañías solicitando un lugar en la comunidad flotante que esperan inaugurar el próximo año, pero las autoridades aún no la aprueban. Para más información sobre este tema puede visitar nuestra página web univisionsandiego.com Solo le hacen clic en Uniblog.